la banda del patio la banda del patio toma uno lo hacemos más complicado es decir en vez de paralelas de gimnasia ya paralelas de calistenia ya paralelas con pinchos y con cosas para que se vea que se puede hacer con cristales clavándote cristales en la mano que está ahí en plan colegas bien no voy a presentarlo quiero presentarlo vosotros hola warmers qué tal bienvenidos un día más al canal de warma chinso que pasa peña que pasa gente como estáis vuelve a empezar hola warmers qué tal bienvenido yo no hablo como un retrasado me está imitando fatal hola warmers qué tal que pasa warmers cómo estáis bienvenidos un jueves más al canal de warma chinso aquí estamos estos tres fieras no freno pues aquí estamos donde estamos estamos en un parque de calistenia aquí con hola warmers qué tal bienvenidos un jueves más al canal de warma chinso aquí estamos en un parque de calistenia y que warma chinso y doctor martín que os contáis chicos aquí estamos tres yo estoy flipando ya estoy estoy alucinando y eso porque me encanta por dónde nos está llevando todo esto sí ahora mismo me encanta estamos dándole un estamos dándole un vuelco al canal gracias a vosotros que está siendo alucinante estos tíos me están motivando aquí me va a salir el corazón por la boca de lo que me están proponiendo hacer pero estoy contento de estar con vosotros en estos vídeos y disfrutando tanto no me extraña porque vamos a hacer hoy 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 ha sido un día potente así un día en los próximos vídeos vais a ver barbaridades ha sido así un día bastante intenso es más os diría una cosa mirar este vídeo que expongo lo habéis visto bien no si seguramente muchos de vosotros veis esas paralelas que fácil es hacerlo mira veis este dedo que no puedo ni estirar lo veis no pues ese dedo me lo he pillado haciendo este movimiento y ya lo tengo así de por vida ya este dedo no se va a poner recto en la vida como una jodida patata haciendo ese movimiento pero qué pasa que no tengo suficiente con eso porque vosotros me picáis vais a los comentarios y decís que eso en esta barra no se puede hacer pues yo me vengo con el dedo morcilla y me lo voy a hacer en las paralelas de hierro me lo voy a hacer así tranquilo y qué opináis me lo voy a hacer pero tú tienes el dedo así lo tiene más hincha ya no se te rompe claro exacto tío pues una polla una polla se rompe el triple aquí se rompe el triple aquí aquí se va duro o nada o sea aquí se será todo con todo el riesgo aquí si se parte un dedo un diente lo que sea pues nada se le arregla y hasta adelante lo ponemos recto y otra pasada yo lo veo mira sinceramente lo veo factible no 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 voy a engañar creo que lo puedo hacer pero da mucho miedo porque era mucho miedo porque te puedes golpear o con los talones contra el hierro o puedes hacer la hailey cuando pongas la mano en la paralela se te resbala costillazo con el metal aquí vale o si las pillas con el dedo así y te vuelves a reventar el dedo otra vez y te partes ahí entonces tengo un poco de miedo creo que voy a necesitar tiempo calma unas cuantas repeticiones hasta que lo pueda hacer pero pues mis cojones que no me voy de aquí tenemos el tiempo que haga falta es lo que quería ser demostrarle a todo el mundo a toda esta gente que se puede hacer aquí si la técnica es buena se puede hacer ok muy bien posible no os vayáis porque empieza lo bueno buenísima no tienes cojones juventuito que las flexo y directo a la infernal en menos que cante un jodido gallo me lo puedo hacer algún comentario así como en el vídeo que se ve que a manga todo miedo de cojones explica les explica les explica a los seguidores decepcionados que está pasando todo miedo de cojones tú ves ahí arriba la barra de hierro te lo juro que que me acojonado tiene una atrevido no te riendes no no una mierda qué te pasa chino qué te pasa se te pone el corazón a 200 cuando lo ves que no hay una puta colchoneta tío pero qué te pasa tío me pongo ahí y pienso venga va le meto ya me empieza a venir por la cabeza que no pillo la banda que me doy las costillas que pillo me falla un dedo algunas gilipollas de esas tío que no me ha pasado que no ha pasado nunca desde cuando pasará ahora desde cuando tu cerebro te hace pensar eso digo si siempre lo haces aquí que dale tú lo que está pasando a ese lo que está haciendo está haciendo mierdas es la que no sé lo que está haciendo es una progresión de hailey buena quiero más rapidez perfecto no ha habido casi la mano libre tío busca el suelo rápido coño no ha habido dureza en esa caída apenas vale quiero que empujes con el reemplazo de apoyo a saco y con el derecho busca rápido la el suelo sí rápido búscalo que ha pasado ahí empújame más que es el puto lateral coño empuja empuja más con el izquierdo rápido eso eso me gusta venga arriba directo venga de puta madre go sobrao vamos estoy acojonado como este jodido vídeo no llega a los cien mil views con lo acojonado que estoy me voy a cabrear apoyando por favor porque me voy a dejar la piel qué pasa chino explícanos un poco esto da miedo de cojones es que miedo de qué es la vez cuando nos ha parado no nos ha parado en la vida yo creo que en gimnasio en mi vida no he ido a un entrenamiento sin miedo he tenido miedo toda mi vida es un cagado chino lo que se trata es de apretar un poquito los gt tío y tirarles me cago tío abro porque me cago pero no sabemos lo estamos viendo ya no porque lo descontrole ya no lo noto controlado estoy apoyado lo piensas y lo haces y ya está y cierra las piernas y lo tienes sabes que te digo tío te ven por culo voy eso es lo que quería ver es que esa la... ¡Aaah! tío ya que esa es la me noto perfecto tío me noto perfecto pero no tengo los cojones de mantener los pies cerrados ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? soy un cagado tío no es que no puedo dejar pasar esta oportunidad tío yo opino que eres un... es que lo tengo tío es que lo tengo tío tío eres un medica pero cierra las piernas lo tienes perfecto mira chicos no lo habéis visto pero lo ha hecho como 50 veces por lo menos y todas igual o sea decidle que cierre las piernas o sea que le cuesta hacer las piernas y ya está que haga lo mismo voy 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 venga lo mismo va o sea no hay chance no hay chance le meto tienes una última oportunidad vale campeonato mundial venga con dos cojones sí cago en la puta la has visto no? sí ha sido una mierda que no ha ido a vertical hazla de nuevo correcto jajaja como le he cortado t hinter rápido de la... esta si queréis caquear ya dale coño venga ¡335! Buenísima con por no se podía, no se podía en paralelas de hierro no se podía bajar ahí supera a tus miedos bajar ahí y disculparos jajajajajajaj Gracias por ver el video.